hola tocínicos de cielo hoy os traigo una aplicación para el móvil que os va a activar de quién os llama llamada sms escuchar ahí tengo yo el icono como que está activado y bueno aquí estoy esperando que me llame alguien eso que hoy se es el canario no es que me estén llamando todavía y depende de quién sea o no cierro los ojos o el jefe no lo cojo no lo cojo como habéis podido escuchar y si no vuelvo a repetirlo era yo mismo como para no cogerlo si es el jefe también hay configuración para repetirlo más de una vez por si algún despistado no se entera pues hay una opción además la voy a poner que la veáis esto sería darle a la llave inglesa esta que hay aquí en que llama la lectura para configurar voy a darle y a llamante e información y como veis ahí repetición ya he puesto que me lo diga tres veces para enterar ahora vamos a proceder a hacer la llamada que soy yo mismo pero estoy poniendo un ejemplo por ejemplo que es el jefe y no te interesa por eso he puesto escuchar jefe llamando jefe llamando jefe llamando te imaginas eso en un momento de estrés yo por eso lo tengo para solo una vez y bueno chicos me despido que me está llamando la buenorra del gimnasio y espero que os agrade esta aplicación chao pescao ya lo cojo mi amor chao 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 chao